Sí, nosotros hace 5 o 6 meses que venimos con la empresa negociando un reclamo adicional por turno y ahora se le sumó a esto una negociación por empresa que está basado en un estudio que es lo que debe ganar un trabajador, lo mínimo vital y móvil que debe ganar un trabajador. A todo eso la empresa se ha sentado a negociar con nosotros, pero con números que no son reales. Entonces nosotros el año pasado hicimos una medida de fuerza igual que esta por 150 pesos y después fue absorbido por otras razones, fue absorbido el sueldo y nosotros nos encontramos de vuelta hoy acá por ese motivo. Lo que queremos es conseguir un salario digno, que el trabajador no tenga que estar 2 o 3 meses parado acá, cada 3 meses parado acá. La idea es eso, conseguir un salario de un operador inicial, como se consiguió en todas las aceiteras de Rosario, estamos hablando de Dreifur, Cargill, Molino Río de la Plata, Martínez, Martínez es una envasadora de 60 operadores, simplemente envasa el aceite en botella y consiguió un sueldo de 3.400 pesos. Nosotros lo que queremos es que Tanoni, bueno, hoy le pedimos 3.500 pesos, sentarnos a negociar sobre los 3.500 pesos que debe ganar un trabajador en la categoría inicial. Parece un número loco, pero bueno, hay empresas que ya lo pagaron, Tanoni está en condiciones de pagar y bueno, nos vamos a sentar sobre ese número a negociar, pero negociar en serio, no como hace Tanoni, que negocia con los números que ya tenemos en los recibos de sueldo, corrige, mueve ítems de un lado para otro y te absorbe. Recién escuchaba en un medio del pueblo que la gerente de Junio vendría a ser de la empresa, decía que lo que se lleva a la casa a un trabajador es lo importante, y yo le digo que no solamente lo que se lleva a un trabajador a la casa es importante, que la dignidad de estos muchachos que están acá se respete, hay cosas que la empresa no ha corregido y va a tener que corregirlas. Y ellos tuvieron toda la vida acostumbrados a esto, a negociar con nuestra plata, a vivir con nuestro sudor de nuestro lomo, haciendo la fortuna que ellos tienen. Por eso hoy yo les digo que se terminó, digo es basta, es basta. Marcelo, ¿cuántos son los empleados que en este momento están haciendo el reclamo? Bueno, hoy somos 70 afiliados al sindicato, 70 afiliados al sindicato, se ven afectados de los 100 que tiene la empresa, se ven afectados, pero bueno, esto es así, yo consigo para los que están acá y quiero conseguir para los que no están acá por diversas razones, muchas razones todos ya las conocemos cuáles son. Hoy la conquista es para estos muchachos que están acá, y para cada una de sus familias, por eso debemos aguantar, tenemos que tener el... ¿cuánto durará esto? Bueno, estamos negociando con el Ministerio de Trabajo, con los asesores legales, la empresa Tannoni recién por los medios dice que no hay forma de comunicarse conmigo, vos de Vigán creo que sos, tu medio, bueno, te localizaste, viniste hasta acá, me encontraste. Tannoni vive de acá, de donde estoy parado, a una o dos cuadras. No me puede encontrar, no puede localizarme con cualquiera de los trabajadores. Tannoni miente, son personas que no cumplen con la verdad. Cuando yo asumí este cargo, lo hice pensando, bueno, en cambiar muchas cosas, cambiar esto, la metodología esta no es lo nuestro, pero lo nuestro es poner el lomo como lo hice 20 años dentro de otra empresa. Pero también le digo que quiero negociar con seriedad, no que me cambien las cosas de un día para otro. Marcelo, vos hablás de tu cargo, bueno, informamos a la gente que sos Secretario General del Sindicato Aceiteros. Soy el Secretario General del Sindicato Aceiteros de Bombal y del Departamento de Constitución, porque soy de todo el departamento. ¿Cuánto hace que comenzaron con este par y cuánto estimás que va a durar? Yo les dije al muchacho cuando empezamos con esto, esto empezó ayer a la una de la tarde con un bloqueo de entradas, no entraban ni salían camiones, salieron, mejor dicho, los camiones que estaban cargados, le dimos la posibilidad a la gente que se vaya, y bueno, que la empresa también haga su negocio, bueno, que venda lo que tenía adentro. ¿Y cuánto va a durar esto? Y la empresa se tiene que sentar a negociar, no a mentir por los medios. Creo que ellos tienen que ponerse a la altura nuestra. Nosotros hoy estamos esperando acá para negociar, no para jugar con la gente. Marcelo, vos hablabas de un sueldo básico para todos los empleados. ¿También están reclamando por condiciones laborales, por horas extras, por algún otro tema? Sí, hay adicionales que nosotros cuando iniciamos este sindicato fuimos corrigiendo algunos sectores. Sectores, por ejemplo, de planta que se le llama lo que es la molienda y la parte de calderas. Y nosotros hoy, bueno, se hizo un reclamo para todos los sectores, los trabajos que se hacen de lunes a viernes, mejor dicho, del turno de 2 a 10, y los turnos de 6 a 2 hasta el sábado al mediodía. Pasado el mediodía, los días sábados, ya debe ser pagado al 200%. Es un adicional por turno rotativo los días sábados, al 200%. Marcelo, bueno, estamos hablando de que están reclamando por un aumento salarial. ¿Cuál es el salario que cobra un operario acá del Aceite? Un operador inicial hoy está cobrando 2.200 pesos, sin ninguna adicional. Hoy es 2.200 pesos. Y sobre ese número tenemos que hablar. Si vos lo comparás con los 3.500, hay una distancia muy larga. Pero bueno, Tannoni tiene varios ítems ahí que son tramposos, y con esos números nosotros no vamos a jugarlo. Vamos al salario básico que tiene que poner Tannoni hoy. Vamos a esperar la respuesta de ellos. ¿Cuáles son esos ítems tramposos a los que te estás refiriendo, Marcelo? Por ejemplo, uno de ellos es el presentismo. El presentismo es un logro que nosotros tuvimos cuando a esta empresa a nosotros cobrábamos salario bajísimo. La empresa nosotros veníamos a trabajar enfermos para que ellos hagan su negocio. Y hoy se sienten tocados económicamente por ese presentismo. El presentismo que dice la federación es algo muy pequeño, es muy chico. Tannoni está pagando un 10% del sueldo básico, un presentismo. Ese ítem, bueno, a ellos los perjudica. Pero es un derecho adquirido que nosotros tenemos por haber trabajado 20 años bajo la esclavitud de ellos. Y bueno, hoy lo que tenemos es eso. Eso no me lo toqué, eso es nuestro. Si vos querés negociar, poné plata en tu bolsillo. No me corras los números de un lado para otro. Gracias. 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 Gracias.